... Yo creo que tenemos vacaciones muy largas, vamos a tener que reforzar un poquito esto, a ver si se puede iniciar las sesiones ordinarias en marzo, sería bueno para todos las sesiones ordinarias, pero bueno, la ley es así, es por la ley. Yo quería decirle a todos ustedes en una breve síntesis lo que nuestro municipio viene cumpliendo estos últimos años. Pero yo quiero primero que ustedes sepan mi voluntad política, querer hacerlo de la mejor manera posible, de respetar a todas las ideas políticas. Yo sí lo siento, para que yo lo sepa, la misma persona que ha sido un un origen político. Lo sigo siendo y siempre pensé en mi vida que la política es el instrumento que para que vaya adelante tiene que haber integración, acuerdos políticos, concertaciones. Es muy difícil gobernar y es fácil ser oposición. Y a veces estos municipios como el de Vicente López y otros municipios necesitan por encima de tener gobiernos provinciales de otro origen político, un gobierno nacional de otro origen político, tener mínimamente acuerdos para poder desarrollar la tarea y poder realizar las cosas. que yo, en estos casi 24 años de actividad de independiente municipal, quise, hice todo lo posible desde que llegué para mantener y mantuve. Sería injusto si me lo digo, yo mantengo relaciones con todos los que tuvieron que ver, tanto en el gobierno nacional como provincial. Están los que se acordaron y los de Vicente López y están los que no se acordaron, pero igual los que no se acordaron yo los respeto porque son parte integral de la política. Yo quiero decir esto porque es muy importante decirlo, después yo de 16 años de intendente en el año 2003, tengo un conflicto en un partido político, yo y varios dirigentes políticos, con una crisis política que vivió mi partido, que con el tiempo se va a volver a organizar lo que yo digo que es así con sus partidos literarios, se hizo una concertación política. Y un presidente que en la zona de aquel entonces me preguntó a mí, usted que es un intendente de hace 16 años, ¿qué le falta por hacer el Vicente López? ¿Tiene algo que usted no pudo hacer? Y yo le dije, mire, yo tengo dos temas que son fundamentales en Vicente López. Uno, que es de nuestra plataforma política, que es nuestro paseo de la costa, que es un basural, y es un basural. Y otro tema es el tema de las inundaciones. Nosotros tenemos vecinos indignados, inundados en Vicente López, que hacen largas campanas. Aquella época la Lucila, después de la Cala de Verdi. Pero es imposible para el municipio gastarse 227 millones de pesos para hacer un canal Paraná. Y era imposible también para Vicente López, una inversión en la costa de 200 millones de pesos. Esas obras se fueron dando y se fueron realizando con un canal Paraná. Con esos vecinos indignados que ya han desaparecido. Yo no encuentro más vecinos con la camiseta que dicen vecinos que indignados en Vicente López. Pero no solamente fue todo esto, sino también una cadena de obras públicas que el pueblo de Vicente López, por encima de sus ideas políticas, las tiene que aceptar. Las tiene que aceptar porque ha sido un procedimiento muy fuerte en el partido y las tiene que reconocer todo el mundo. Y yo soy el que es el primero que lo reconoce, lo vamos a reconocer todo. El canal Paraná, como un político, tiene 227 millones 830 mil 631.35. El bajo nivel de Güemes, que se inaugura el 30 de abril en el corriente de México, 6.658.567.39. Bajo nivel de Güemes, que se inaugura el 30 de abril, 8.668.357.49. Pabrimentación de 130 cuadras en el partido de 17.630.141. El cubamiento del Arroyo Medano, el cubamiento del Arroyo Medano ya está prácticamente terminado y costó 38.950.960. Hoy, para que ustedes tengan una situación clara de cómo está todo esto, hay 2.800 viviendas que tiene el municipio de Vicente López con Las Flores, con Siete de Mayo, con Gándara, y con otras visitas más chicas y más grandes, siempre cuando el barro de Las Flores se le va a cantar. Y de esas 2.800 viviendas hay 1.600 viviendas que están ejecutadas y en ejecución. y el dinero fue de 61.318.834 pesos. Hasta este momento, el gobierno nacional, el Vicente López, puso 637.223.235 pesos. A eso hay que sumarle 8 millones de las hojas que estén entregadas a las escuelas y 8 millones de seguridad. En este momento, nosotros hemos recibido 4. Hemos rendido los 4 millones de seguridad ciudadana y estamos esperando otros 4 millones que estamos llegando. Con eso, totalizamos 653 millones y 223 millones de pesos. No creo que esto es necesario que el pueblo de Vicente López lo sepa porque es una suma muy importante. Ustedes, tuve yo muchos años aquí y yo nunca recibí un solo centrado de nadie. Nadie vi y me dijo mire García, tome 5.000 pesos y usted entregue y lleno a la persona más humilde del partido de Vicente López. También nosotros que digitalizamos obras en Vicente López, hemos hecho reparaciones cuando vino el gran problema del granizo y es un problema que yo ya lo tengo desde hace muchos años. Y he tratado siempre con todos los gobiernos provinciales que fueron todos los ríos que el peronista de mantener una mejor relación posible y el cuidado de no mezclar la parte política y institucional política con la seguridad. Yo, que la viva de manera, cada día quedo más preocupado por la seguridad. Yo, como vecino, y no como intervente de Vicente López. Hemos hecho un acuerdo con TENES y nosotros tenemos que tener el 30 de abril a más tardar el 10 de mayo. Y si no vamos a activar nosotros la cámara, tenemos 200 cámaras en el partido de Vicente López. Nosotros tenemos en este momento un problema que es de esta gravedad. Estamos y le agradecemos a la Fundación Empresaria de Vicente López por los 27 automóviles que son 20 comunitarios para el partido y 7 se los vamos a entregar cuidados a la policía de la provincia de Buenos Aires que lo pidió y nosotros se los vamos a entregar para que lo entreguen cada comisaría. Sucedidos y sucedieron muchísimos casos en Vicente López. Yo me entrevisté permanentemente con el gobernador de la provincia de Buenos Aires y también con el ministro de seguridad de la provincia de Buenos Aires manifestando mi preocupación y de todos los vecinos en general que quería desafectar la política de este tema porque todo vamos a hablar del gobernador donde nosotros tenemos en estos momentos faltan 200 policías que había en el 2005 540 policías pero ya hay 310 policías y Vicente López necesita y lo digo en buen término que eso se corrige rápidamente porque es una necesidad para el partido. Queremos dar una mano pero nuestra mano llega hasta un determinado lugar yo creo que hay gente que usa la política con el tema de seguridad y es un error total y yo creo que no me merezco como intendente ni como político de toda mi vida porque hay un problema de seguridad vayan a conectar a una casa de familia yo soy político vive con grandes políticos argentinos no me voy a decir ni a la casa del intendente ni a la casa de ningún concejal ni a la casa de ningún funcionario los problemas que no se han causado y les quiero decir a todos que pase lo que pase en este acto electoral yo al nuevo intendente cambia el intendente lo cambia le voy a pedir que mantenga esto porque va a ser columna vertebral para el gobierno yo no quiero que esto quede después archivado para siempre porque está preparada la situación para que esto tenga todavía mucho más velocidad de la que tuvo hasta la fecha quiere decir que necesitamos subcronuznarnos todos juntos para poder tener la posibilidad política de seguir diciendo dejemos quien está y quien no está mañana va a haber un intendente peronista y va a haber un gobernador radical o un gobernador del pro o un gobernador de quien sea y va a ser lo mismo esto yo creo que va a quedar como ejemplo de lo que a veces se usan elementos políticos que es irritativo y yo les digo la verdad yo estoy hablando con la gente la gente quiere esto la gente quiere que los políticos los fundamentos a ver cómo podemos sacar el país adelante y terminar con los mismos conflictos que tenemos en la Argentina por eso lo quiero decirles para finalizar una vez más yo cumplo 24 años el próximo día de diciembre yo cuando llegué aquí al municipio en 1987 tenía un drama un drama que no lo pudo solucionar el primer gobierno radical que fue un gobierno y dejó las cuentas pero si yo no podré considerar que la deuda de 80 millones entre pesos y dólares mirar los viejos edificios de agricultura y un problema grave con distintas ideas algunos que había que negociar algunos que había que utilizar que se va más grande yo prefirí a la justicia y en la justicia ahí trabajé para que se solucionara el problema del municipio para unos 70 80 millones entre pesos y dólares no se debe un solo centavo no sacó ningún crédito y no le sacó a un peso a algún vecino del partido de la justicia y no le sacó y no le sacó a un peso de la justicia y no le sacó de la justicia y no le sacó de la justicia Gracias.